Saludar y darle la bienvenida a la Presidenta del Congreso de la República, a la doctora Mirta Vázquez, que ha tenido la gentileza de, en medio de sus ocupaciones, que no son pocas, darnos unos minutos para conversar de varios temas. El Congreso es fundamental, es importante y hay muchos asuntos, por supuesto, ahí pendientes. Señora Presidenta del Congreso, qué gusto saludarla. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Platzi. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable a usted por darnos unos minutos. Quisiera yo comenzar preguntándole por el momento que estamos viviendo de cara a lo que ya sin duda es, y los especialistas así lo refieren, una segunda ola de COVID-19 en nuestro país. Uno puede dudar en la nominación, decir si es exactamente esto o no, pero hay datos que la realidad no está presentando y ya aparecen como duros. Las unidades de cuidados intensivos se están agotando, los hospitales se están colapsando y, en fin, los contagios siguen creciendo por los números que día a día el Ministerio de Salud está emitiendo. La pregunta, y junto con eso, por supuesto, está todo el tema de la vacuna, donde hay versiones tan, entre ellas, contradictorias, que ya uno sabe cuál es el relato que hay que entender, se aproxima más a lo que realmente sucedió. Pero el hecho está que no tenemos la sartén por el mango, sino hoy estamos cometidos a la lógica de quién nos va a vender, de cuándo lo va a mandar y con qué razonamiento va a finalmente, digamos, generar estas acciones en nuestro país. La pregunta que quiero hacerle es una reflexión inicial sobre eso, es decir, el comportamiento, sobre todo el Ejecutivo en este tema, cómo lo está viendo, tanto en las vacunas como en la respuesta a esta segunda ola que ya estamos viendo. Sí, el tema de la pandemia es un tema muy delicado que todavía tenemos que asumir con muchísima responsabilidad. No hemos pasado la fase todavía más álgida porque en este momento hay que tener en cuenta que se está hablando de un rebrote, pero la posibilidad de una segunda ola con efectos mucho más nocivos que la primera es una posibilidad real. Entonces, en ese sentido creo que hay que empezar a actuar de manera muy dirigente y creo que el Ejecutivo, los diversos poderes del Estado, tenemos que tomar en cuenta ya lecciones aprendidas. En la primera etapa hubo una serie de acciones que íbamos tomando de manera casi intuitiva. En esta segunda etapa ya hay que asumir una serie de, digamos, comportamientos mucho más diligentes aprendiendo de esta primera etapa. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al tema preventivo. En la primera etapa hemos ensayado algunas medidas de prevención, pero creo que en este segundo momento hay que tener en cuenta que ya habiendo aprendido de la primera vez, estas medidas tienen que ser todavía aún más diligentes. Por ejemplo, cómo actuamos en el tema del trabajo, el tema de tratar de evitar que haya aglomeraciones, que las personas que están desarrollando algún tipo de trabajo tengan derecho también a poder acceder al trabajo virtual si es que es necesario, volver a algunas medidas estrictas de comportamiento, por ejemplo, habitual, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de las instituciones mismas, cómo prevenimos el tema de no solamente tener equipos adecuados para nuestros trabajadores, sino adquirir justamente, por ejemplo, las pruebas necesarias para que podamos hacer un trabajo preventivo y de reacción rápido que no se tuvo en la primera etapa. Entonces, estamos probando con estas pruebas rápidas que muchas veces no son certeras. Ahora ya sabemos que mejor tenemos que adoptar por pruebas más certeras para evitar los contagios. Bueno, un conjunto de comportamientos creo que es importante. Por otro lado, el tema de la vacuna, ¿no? Y es un tema ahí que nosotros hemos hecho y hemos sido claros en decir, en este momento hay que sumar esfuerzo más allá de hacer críticas y buscar responsabilidades a lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, hubo toda una controversia con el tema de quién fue responsable para que el asunto de las vacunas no tenga un, digamos, no se haya asumido un contrato a tiempo. Nosotros ahí marcamos una posición clara porque se quiso responsabilizar al Congreso y en verdad que el Congreso tenía, por ejemplo, cuando nosotros asumimos la mesa directiva, tenía pendiente de aprobar una ley de tipo declarativa que lo que hace es promover que la vacuna se distribuya de manera gratuita, universal, oportuna. Esa era la ley que nosotros teníamos y que de hecho la priorizamos porque es importante. Pero no era un prerequisito para la adquisición de un insumo tan importante ni para hacer un contrato. Entonces, claro, marcamos un poco de nuestra responsabilidad, pero más allá de eso creo que es un deber fundamental en este momento más bien coadyuvar a que el acceso a la vacuna sea un tema que sea prioritario, que trabaje de la manera más diligente posible para tener la vacuna lo antes posible, que se distribuya de manera adecuada y ahí el Congreso, por ejemplo, tiene un rol de fiscalización para garantizar que la vacuna llegue a las personas de manera correcta, respetando la priorización de, digamos, sectores con los que se va a empezar a vacunar, que se mire el tema de cómo se hacen los contratos de adquisición de la vacuna, es decir, ahí tenemos una serie de tareas que nosotros podemos, de alguna manera, ayudar a cumplir para que esto, el asunto de la distribución de la vacuna sea lo más adecuado posible. Entonces, ahí creo que es momento de aprender. Sí, justamente sobre eso me permite, señora Presidenta, en el Congreso lo siguiente. Usted ha dicho que no es el momento de estar buscando los responsables de por qué las cosas no se hicieron, digamos, de la mejor manera, sino coadyuvar a que ya en este momento podamos priorizar la salud y por lo tanto que la vacuna llegue bien a los sectores que lo necesitan. En primer orden, pero por supuesto que llegue después a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero la pregunta que le quiero hacer sobre eso es, ¿cuál es la sensación que usted tiene en torno a el momento en el que estamos de cara a la obtención de la vacuna? Daría la impresión, y esto es una cosa que algunos pensamos, yo me inclino a pensar en eso, puede usted no estar de acuerdo, es lo siguiente, que al final hemos ya, estando contra el spa y la pared, por decirlo de manera más coloquial, pues hemos tenido que de alguna manera tomar lo único que se nos habilitaba como posibilidad en estos tiempos, porque hemos perdido la oportunidad, y eso pasa en la vida cotidiana también. Si uno pierde oportunidades, más adelante tiene que elegir de lo poco que hay. ¿Usted tiene esa sensación o tiene la sensación de que, más allá de lo que se pueda decir, lo que se ha hecho es una muy buena elección, se ha elegido lo mejor para el país, y lo que vamos a tener nos da garantía suficiente como para decir que vamos a estar, no solo, digamos, protegidos por una vacuna, sino en un momento en el que esto va a ser satisfactorio de cara a mitigar los impactos del COVID-19? Yo creo que seguramente el tema de no haber aprovechado el tiempo de manera adecuada que el asunto de no haber hecho evaluaciones oportunas fue en contra de tomar opciones, ¿no? Y ahora hemos tenido que tomar la opción que nos queda. Sin embargo, yo creo que no hay que, en estos momentos me parece que hay que valorar que se ha hecho un esfuerzo importante, que hemos adquirido, por lo menos, una vacuna y que, según lo que hemos estado viendo, al menos tiene las garantías suficientes para poder ser aplicada en nuestro país. Y eso es lo que hay que valorar. Seguro hubiésemos podido tener una serie de opciones, Glaser, pero creo que en un momento, en una crisis aguda, pues ya en estas circunstancias hay que tener en cuenta que lo adquirido es algo que por lo menos tiene garantías mínimas y que hay que empezar a utilizarlo para también a la situación crítica que vivimos en el país, ¿no? Yo espero que más adelante tengamos mejores opciones, que actuemos, por supuesto, de manera más diligente para tener una serie de posibilidades, pero ya en este momento lo que queda es, digamos, tener en cuenta que esta es una opción que tiene garantías mínimas y poder utilizarlas, pues, para enfrentar la crisis, ¿no? De acuerdo. Yo coincido en eso también. Es decir, es una buena noticia que ya tengamos cerrado el trato para una vacuna y hay que aplicarla y creo que es lo correcto. Entonces, debo, digamos, deducir de lo que nos dice la señora presidenta del Congreso, que a usted no le parecería que para el Congreso una prioridad, que, por ejemplo, ahora se esté citando a representantes de la Cancillería, a la ministra de Salud, para exigirle explicaciones sobre el tema de la adquisición de las vacunas, que ese es un asunto que podría, siendo importante, dejarse para después o considera de que es el momento oportuno para, en el Congreso, digo, discutir más estos temas. Yo creo que, habiendo dicho de que en este momento nuestra prioridad tiene que ser sumar esfuerzos y tratar de sacar adelante, digamos, una serie de acciones urgentes para enfrentar la pandemia, creo que no hay que dejar de lado, por supuesto, realizar labores de investigación, determinar responsabilidades, que podamos llamar a las instituciones que han estado involucradas en este tema, y poder, por supuesto, asumir una labor, sobre todo de control, de fiscalización, eso me parece también importante, ¿no? Entonces, no es que querramos decir que en estas circunstancias hay que olvidarnos de todo lo que pasó, borrón y cuenta nueva, de ninguna manera. Creo que sí es fundamental establecer cómo se realizaron, digamos, estos procesos, porque eso también nos sirve para tomar en cuenta cuáles han sido los errores y no volverlos a repetir. Entonces, sí me parece fundamental, pero lo que yo digo es que la prioridad tiene que ser, en este momento, cómo solucionamos la crisis, cómo adquirimos la vacuna, cómo tomamos en cuenta nuevas medidas para enfrentar esta segunda ola que se nos está viniendo, y paralelamente se podría realizar este tipo de acciones de control, fiscalización, establecer responsabilidades, porque eso también nos ayuda a mejorar las políticas, a, digamos, no cometer esos errores que se habían cometido, y por supuesto, si hay alguien que tiene que asumir una responsabilidad, porque hay una consecuencia irreparable que hemos sufrido, pues, que lo asuma, digamos, ¿no? De acuerdo. Ahora, ayer se generó y se había una discusión que, digamos, es importante darla y tiene que ver con el rol del sector privado en el manejo, la aplicación y la distribución y la compra de la propia vacuna, ¿no es cierto?, a propósito del reglamento que se publicó, y esto algunos han interpretado como que eso va a terminar siendo un privilegio de quienes la pueden pagar, que si los laboratorios nacionales que administran, digamos, sus vínculos con el sector de la salud privada tienen la posibilidad de acceder a las vacunas, van a ponerla, digamos, y van a cobrar por eso, y entonces se va a romper esa línea de prioridades que debería tener el Estado para poder ponerse a quienes más la necesitan. El gobierno después ha sacado un comunicado diciendo que eso no significa eso, que en realidad no van a poder, salvo que ellos tramiten directamente la compra de la vacuna con laboratorio o fuera a distribuirla, en fin, casi han negado todo esto. ¿Se ha quedado usted satisfecha con la aplicación del Ejecutivo en torno a que no se va a generar una brecha ahí en la aplicación de la vacuna para lo que sí pueden pagar y para que no tienen esa posibilidad? Yo creo que es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque, a ver, nosotros justamente como Congreso aprobamos esta ley que lo que promovía es el acceso universal, gratuito, oportuno de la vacuna, ¿no? Creo que ese ha sido el sentido de la norma, ese tiene que ser el sentido de una política de Estado, de distribución de un insumo tan fundamental para la población en estos momentos. El reglamento que salió ayer establece la posibilidad de que un privado pueda comercializar la vacuna, eso también es real, y lo que hay que decir es que, miren, el problema no está en que un privado pueda distribuir la vacuna, sino en el rol que asume el Estado para garantizar que toda la población tiene acceso a una vacuna de manera gratuita y de manera universal. Es decir, el Estado tiene que tener un rol fundamental para evitar que justamente haya distorsiones si es que un tercero, si un privado va a poder en algún momento distribuir esta vacuna. Yo creo que en medio de una situación en la que, como la que hemos vivido, hemos visto a veces cuando el rol del Estado está debilitado, cómo el privado puede sacar provecho. Y eso es lo que hay que evitar justamente en estas circunstancias, ¿no? Hay que mirar además que el Estado garantice que la distribución por parte de privados de una vacuna, por ejemplo, de algún medicamento tendrá la garantía suficiente. Ayer hablábamos con expertos y decían, bueno, si en algún momento un privado va a distribuir la vacuna, el Estado tiene que tener un rol vigilante muy fuerte porque muchas veces incluso los privados no tienen los mismos cuidados, las mismas garantías, por ejemplo, de la cadena de frío, de cómo se deben conservar las vacunas, etcétera. Entonces, el problema está en cómo el Estado asume ese rol cautelar, cautelar y además garantiza que además si alguien tiene, si un privado tiene la posibilidad de vender la vacuna, que el Estado tenga una distribución gratuita y universal tal como lo ha determinado la norma, ¿no? Ahora, pero ¿cree usted que tal como están las cosas, el Estado y el gobierno actual no solo tienen la posibilidad, sino la convicción de actuar de manera firme si es que ahí se produjera algún nivel de abuso, digamos, en término de aprovechamiento de una circunstancia como esta? Y le refiero a lo que pasó hace unos meses con la discusión sobre el poco interés que le pusieron las clínicas privadas para apoyar al sistema de salud público cuando se necesitaban camas UCI o, digamos, para tratamientos de COVID-19. ¿Cree usted que hay todas las garantías para no preocuparse, siendo importante y mirándolo con atención, pero que hay garantías como para decir, mira, no creo que se generen ahí abusos? Sí, en el reglamento se ha establecido un límite que es justamente la no especulación y que se ha establecido que si un privado empieza a especular con la venta de este insumo se va a tener que someter a los alcances del artículo 234 del Código Penal que sanciona la especulación. Pero en efecto hay que ser muy claros, GLADSER en nuestro país hace falta fortalecer todo un sistema para controlar a los privados, eso lo hemos visto durante la época de la pandemia con las clínicas que no se podió controlar, el tema de los precios, el tema de la distribución incluso de los medicamentos. Entonces sí creo que el Estado tendría que preocuparse en fortalecer un sistema de fiscalización no solamente también de control sino de sanción, porque uno habla, hay que sancionar la especulación, pero claro hay un problema ahí en nuestro país, por ejemplo, no está bien establecido cuáles son o cómo se deben determinar los precios de los medicamentos, entonces a qué le llamamos especulación. Entonces sí, también efectivamente hay un riesgo real de que si hay un tercero, si hay un privado, si se autoriza un privado a la distribución de las vacunas, pues hay que también fortalecer y garantizar que hay un sistema de control efectivo y no como lo que ha sucedido, por ejemplo, con las clínicas privadas en estos momentos de crisis de la pandemia. Sí, pues. Ahora, doctora Miriam Tabarque, quería preguntarle también por otro hecho que yo creo, si sigue como sigue, va a generar problemas también inclusive en el ámbito de la salud y tiene que ver con las campañas. Vemos a candidatos y candidatas a la presidencia, al Congreso de la República, transitar por todo el país, digamos, sin tener los cuidados que obliga la norma y que requiere, por supuesto, su cumplimiento del Ministerio de Salud y otras instancias. Y el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho ya nosotros no podemos hacer más. Le he pedido a la Ministra de Salud que hagan protocolos, hay algunos que dicen que no deberían haber ese tipo de acciones donde se aglomere gente que usted al comienzo también citaba como riesgosas. Desde el Congreso se puede hacer algo concreto en relación de eso, hemos visto inclusive a colegas parlamentarios suyos haciendo campaña en distintos lados porque están también algunos de ellos postulando o sus agrupaciones postulando. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se controla eso? O sencillamente hay que ponernos a, digamos, decir ojalá que no pase, pero que eso es inevitable. En principio decir que hay una autoridad de salud, acá es el Ministerio de Salud, que tiene que establecer justamente protocolos para diferentes actividades y creo que en los temas políticos también deberíamos exigir que como autoridad técnica establezca algunos criterios que deban cumplir. Entonces, a mí se me parecería importante que, por ejemplo, sigamos de alguna manera exigiendo que el Ministerio de Salud establezca estos criterios técnicos y a partir de eso desde las instituciones a ser llamados a que se respeten en este tipo de, digamos, medidas para evitar que se siga de alguna manera generando situaciones que nos pongan en riesgo. Entonces, ahí a mí me parece importante, digamos, la opinión técnica. Pero por otro lado, las instituciones también tenemos que hacer llamados en base a estos criterios técnicos a que se respeten estas medidas de distanciamiento para que no se pongan en riesgo a las personas. Nosotros como mesa directiva ayer justamente estábamos discutiendo este tema, lo pensamos plantear también en la siguiente junta de portavoces para que cada partido político tenga en cuenta estos temas. porque, a ver, una cosa que nos parece fundamental de parte de una persona que ejerce un cargo público como un congresista y que ahora además está en campaña, que hay varios, que demos el ejemplo de que estamos en una situación muy delicada y que ahí tenemos que asumir medidas lo suficientemente diligentes para evitar poner en riesgo a la población. que el tema de justamente el derecho a hacer de alguna manera política, proselitismo, no tiene que ver con el tema de poner medidas sanitarias que protejan la salud de la población. Estamos haciendo, como mesa, vamos a hacer un llamado para que se respeten estos criterios y evitar los riesgos innecesarios que podemos generar al realizar nuestras labores. Entonces, estamos preocupados porque hay un tema de inicio de campaña política sin que se estén estableciendo ningún tipo de limitaciones, digamos, en base a los temas de salud. Y ahí lo que nos queda es seguir haciendo llamados a las autoridades para que establezcan estos criterios, pero nosotros también seguro que hay que insistir en cada uno de nuestros sectores en que esto se respete. Estamos hablando de un tema muy delicado de una segunda ola. De acuerdo. Y en el caso de, debe haber usted ya visto, ¿no es cierto?, además como presidenta del Congreso y parte de un Congreso que ha sido muy seriamente cuestionado, de hecho usted termina siendo presidenta del Congreso por una valoración de la ciudadanía en torno al buen comportamiento de algunos y al negligente o mal comportamiento de una mayoría en el Congreso de la República. Pero, ¿cómo está viendo lo que puede ser el próximo Congreso con una lista tan larga de personas sentenciadas por delitos graves, personas, digamos, que, por ejemplo, están sentenciadas o denunciadas por no pagar manutención a sus hijos, a quienes han, en algunos casos, dejado abandonados? Es decir, la lista es grande. Ya no estamos hablando de excepciones de algunos partidos. Parecería que en algunos ha sido casi la regla. Es decir, claramente mucha de esta gente está buscando el Congreso para protegerse de eso que finalmente ha terminado siendo y ha sometido a la justicia. Gente sentenciada, inclusive, postulando cuando lo que el Congreso ha discutido es que no deberían, en algunos casos, tener ni siquiera la posibilidad. ¿Qué piensa de eso? Sí, es un tema muy delicado. Mira, yo quiero empezar diciendo, y esto dirigido a la población misma, como un llamado a la reflexión. La gente siempre se está quejando de la calidad de la representación política que tiene en el país. Y es legítimo eso. Yo creo que tiene todo tipo de razón. que la gente reclame, que los parlamentarios tengan un comportamiento adecuado, intachable, que no tengan deudas pendientes con la justicia. Pero eso tiene que ver también con nuestra corresponsabilidad como ciudadanos de quienes elegimos. Yo ayer planteaba un mensaje personal que a veces coloco en las redes sociales de que esto como una advertencia. Fíjense, en el Congreso, a pesar de que hagamos los esfuerzos, cuando una persona tiene alguna denuncia, algún proceso, incluso una sentencia, los procedimientos para desaforarlo se vuelven bastante engorrosos. Yo lo estoy viviendo ahora mismo con colegas que tienen incluso sentencias en este momento y que nos gustaría de un momento a otro decir, agarrar la sentencia y simplemente decir esta persona no tiene que seguir en el Congreso, hay que desaforarla y hay que sacarla. Pero los procedimientos administrativos, burocráticos, no son tan fáciles. Entonces, claro, la gente siempre nos reclama por qué no sacan a tal persona, por qué no sacan a la otra que está cuestionada, por qué tienen ahí parlamentarios con procesos. Porque en principio creo que ahí, por eso yo digo, hay que asumir una corresponsabilidad como ciudadanos. A veces elegimos a personas con estas cuentas pendientes. Y luego en el Congreso es muy difícil, aun cuando ahora se elimine la inmunidad parlamentaria, los procedimientos como, por ejemplo, para poder sacar a una persona que está con una sentencia, que se emite ya una sentencia en su fondo mientras se está haciendo parlamentario, son muy engorrosos. Entonces creo que ahí, por eso es que es muy importante, en este momento sobre todo, tomar en cuenta que la responsabilidad del ciudadano es bastante importante para elegir, en el momento de elegir. Si ya tenemos una lista de personas que se ha transparentado que tienen sentencias, que están con procesos o con investigaciones abiertas a nivel fiscal, evitemos votar por esas personas. Porque luego, claro, cuando llegan al Congreso ya es bien difícil desaforarlas, ya hay una serie de, digamos, mecanismos burocráticos incluso que las favorecen para que se queden ahí. Entonces, esta primera etapa de la elección es fundamental, y ahí hay una responsabilidad fuerte del ciudadano. Sí, pues, pero justamente por eso es que esta gente quiere llegar al Congreso, porque al margen de la inmunidad parlamentaria, los procedimientos son tan engorrosos que saben que la pueden librar y quedarse inclusive casi todo el periodo. Caso concreto, el señor Humberto Acuña, por ejemplo, que tiene ya doble sentencia, y por un vacío que hay en el ámbito de lo que debería ser el Jurado Nacional de Elecciones, ha terminado, pues, manteniendo, si pusiese, siendo presidente de una comisión tan importante como presupuesto, y ha decidido dar un paso acusado a la comisión después de haber, digamos, hecho lo que muchos se le criticó en los medios de comunicación. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, y un caso concreto a eso, el señor Alarcón, que usted ha dicho, y además lo que va a ver con firmeza, claro, no debería, por ejemplo, presidir una comisión como la de fiscalización, pero ni siquiera hay gente que se anima a tomar el caso para ser relator del caso. Ya tiene, Luz Verde, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ahora es más probable que avance. Más el caso, por ejemplo, del señor Olivares, que ha anunciado o ha dicho a través de sus redes que fuma marihuana hace 20 años, ya dijeron que lo van a llevar a ética, y yo le aseguro que ese caso va a salir más rápido que el de Alarcón. Tengo la sospecha. ¿Qué piensa usted? Bueno, sí, fíjate, por eso es que yo digo que muchas veces los procedimientos dentro del Congreso son bastante engorrosos, tienen plazos, y entonces, por ejemplo, los casos del señor Alarcón están ahí desde hace mucho tiempo. Yo quiero decir de que he visto que en su comisión de acusaciones constitucionales, sobre todo en el periodo en el que lo estaba dirigiendo el congresista Roel, se ha tratado de avanzar lo más que se ha podido, pero también estamos atados por los plazos, ¿no? Y hasta ahora, efectivamente, no tenemos todavía un informe claro que lo podamos someter al pleno del Congreso. Entonces, ahí tenemos todo un tema de procedimientos que realmente toman su tiempo, ¿no? Y efectivamente, a veces, va a ser más posible, por ejemplo, que una denuncia como esta, que se está haciendo en ética contra el congresista Olivares, porque los procesos en ética en realidad tienen un procedimiento mucho más corto, o sea, sí, pues, a lo mejor eso llega a resolverse primero, se llega a, digamos, a tener incluso la posibilidad de una sanción primero antes que un tema tan grave como los temas de corrupción que pasan por estas subcomisiones, que tienen que llegar a la comisión permanente, que luego tiene que verse en el pleno, etcétera, ¿no? Entonces, son los procedimientos los que hacen la diferencia también. Bien. Tengo dos últimas preguntas, congresista, agradeciéndole mucho la gentileza de conversar con nosotros esta mañana. Uno tiene que ver con, se van a cumplir en un par de días, dos meses de la muerte de Brian y la muerte de Inti. Y hasta ahora, digamos, no se sabe concretamente en qué van las investigaciones que tanto el presidente de la República anunció y que dijo que se iban a hacer a profundidad para no repetir hechos de esta naturaleza. Y el sistema de administración de justicia, con idas y venidas y con una poca colaboración de la policía, inclusive, para la información que se requiere. ¿Cuál es su evaluación sobre eso? ¿Cómo ha visto todo eso? Que al comienzo parecía que había motivado tanto al Congreso, aparte del Congreso y al Ejecutivo, a entender que esas son cosas que, por supuesto, no se pueden permitir y que la impunidad no puede prevalecer en esos casos. Pero el tiempo ha pasado y uno empieza a tener la sensación más bien contraria. Sí, estos casos son muy importantes en términos de dejar precedentes de que queremos luchar contra la impunidad. Eso es una primera cosa que hay que tener como objetivo, digamos, tanto, por supuesto, en el Ejecutivo, en el Ministerio Público, creo que se debe tener en cuenta que este es el pedido de la población, que un hecho así tan lamentable no quede en la impunidad. Y para que no quede en la impunidad no solamente hace falta garantizar que se va a investigar, sino que las investigaciones tienen que ser felices. En estos días nosotros lo que hemos visto es que, a pesar de que se dijo que se iba a investigar, de que se iba a avanzar con esta investigación, no hemos tenido resultados muy claros. Y por eso es que, por ejemplo, desde mi despacho hemos insistido mucho con que se avance con la investigación, que se colabore desde el Ministerio del Interior, que eso es un tema también álgido. Por muchos años, situaciones similares, y lo digo porque yo he seguido muchos en donde, cuando la policía, cuando las Fuerzas Armadas cometen hechos de esta naturaleza, pues no hay colaboración de las mismas instituciones, se intenta evitar que se descubra quién ha sido el responsable directo de estos hechos. Y yo creo que hay que terminar con esa cultura de proteger, dentro de estas fuerzas tan importantes, a quienes mal actuaron en medio de circunstancias como las protestas sociales. Entonces, tiene que ver, creo, con el tema también de la colaboración. El Ministerio Público tiene que hacer una labor mucho más decidida y dirigente. Sé que en estos últimos días han nombrado a una fiscal especializada para que se ocupe de estos temas. Pero creo que ya hay pruebas suficientes. Mira, ha salido un informe, no solamente de la OEA, sino que acaba de salir un informe de la ONU, donde hay conclusiones bien interesantes, además basadas en pericias que se han hecho. Yo creo que somos muy fundamentales para las investigaciones que deben ayudar a que las mismas avancen, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental en este momento exigir que estos hechos tan lamentables traten de avanzar de la manera más célere posible para garantizar que no van a quedar en la impunidad. Y por otro lado, pues hay que garantizar que finalmente las instituciones colaboran, ¿no? El Ministerio del Interior tiene que entregar la información adecuada, correcta, oportuna, para que se investiguen finalmente en quién va a recaer este tema tan grave, digamos, de responsabilidad. Y no tenerle miedo justamente porque eso me parece que hay también una cultura de miedo de parte de los gobiernos de asumir responsabilidad en estos temas. Si hay un acto en el que se ha visto involucrada las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, el Estado tiene que asumir justamente esa responsabilidad, porque me parece que eso no significa ir en contra de estas fuerzas tan que no significa establecer precedentes de que en estos sectores fundamentales para ordenar el país también hay que sancionar cuando hay excesos, que eso es saludable, sancionar los excesos para que no se vuelvan a repetir, para que se respete un Estado de Derecho, los derechos humanos. Eso es importante como precedente, ¿no? No hay que tenerle miedo a ese tipo de situaciones. No, no, y lo dice alguien como usted, que es una defensora de derechos humanos y muchas veces en casos que ha llevado, ha tenido que lidiar justamente con esos obstáculos. Y justamente sobre eso quería hacer la última pregunta que le había dicho. ¿Usted, digamos, tiene certeza de que pueda terminar su mandato como presidente del Congreso hacia el 28 de julio? Le digo por lo siguiente, por la campaña infame que le hicieron hace unos días, que no ha parado, porque ahí sigue. Y fíjese usted que, por decirlo de manera más coloquial, tiene casi todos los boletos comprados, ¿no? Mujer, de izquierda, provinciana, honesta, defensores de hechos humanos, lo que en general deberían ser virtudes, a veces terminan siendo elementos más bien que contradicen una lógica política que más bien piensa lo contrario. ¿Qué piensa de eso? ¿Usted qué cree que puede pasar? O ya estamos exagerando que les decimos, oye, hay sectores que van a remeter en algún momento porque Mirta Vázquez no va a dejarse sobrepasar en algunos asuntos que entienda no son correctos. El tema de la censura a mi persona específicamente creo que es un tema real, legalmente hablando, cualquier parlamentario puede presentar una censura contra mi persona incluso con una firma, ¿no? Las censuras no necesitan más que eso. Entonces, es una posibilidad real, legalmente hablando, es una posibilidad real, políticamente hablando también, porque efectivamente yo asumo como presidenta del Congreso en medio de una situación en la que mi legitimidad no proviene del propio Congreso al interno, sino más bien de la población hacia afuera. Entonces, en el interno hay mucha gente que todavía tiene muchas resistencias con la, digamos, con que mi persona suma la presidencia. Hay muchas resistencias incluso respecto a, digamos, el sector que yo represento, que es la izquierda. Y claro, hay muchas resistencias además en el estilo en el que yo quiero dirigir la presidencia, ¿no? Porque a mí me parece que es una responsabilidad bastante fuerte el dirigir un poder del Estado y me parece que las cosas se tienen que hacer de la manera más ordenada, correcta posible, transparente posible, democrática además, ¿no? Y algunos sectores, pues eso les parece extraño todavía. Hay muchas resistencias. Políticamente es una posibilidad mi censura. Ahora, yo creo que también hay que decirlo y hay que reconocer que en los últimos tiempos esa censura no se ha producido porque creo que la mayoría de fuerzas políticas han entendido que es bien importante la legitimidad que tiene una mesa directiva y que proviene de la población, ¿no? De las fuerzas democráticas. Entonces, ahí las voces de censura, una desestabilización nueva para el país al promover justamente que nosotros salgamos de esa posición, en realidad ya se vuelven voces cada vez más aisladas y eso es saludable, ¿no? La mayoría de fuerzas políticas está colaborando, está tratando de, en este último periodo, llegar a consensos mínimos. No estamos totalmente de acuerdo, pero los consensos mínimos han sido un tema fundamental, digamos, para poder avanzar. Entonces, esperemos que se siga en esa línea, ¿no? Porque más allá de que censuren a Mirta Vaz, que es a una mesa directiva, nos estamos jugando la estabilidad de un país. Creo que la gente, lo que nos está diciendo en las calles es que no necesita más estos procesos de desestabilización, sino que necesitamos avanzar. En este periodo, además, que es transitorio, que ya queda muy poco y que necesitamos desde nuestro rol es garantizar que llegamos a una elección democrática para tener autoridades permanentes para cinco años, que tenemos que hacerlo de la manera más responsable. Bueno, pues, vamos a esperar que así sea, así sea, pero digamos, viendo inclusive lo que ha pasado la semana pasada en Estados Unidos, en el Capitolio, uno puede decir, un país tan institucional como Estados Unidos tiene esta especie de salvajismos. Yo diría que en el Perú también se han expresado y se siguen empezando de distintas maneras, pero ojalá por el bien del país y la estabilidad, por el trabajo que se está haciendo, las cosas sigan encaminadas de cara a un proceso que ojalá sea, pues, no traumático. Muchísimas gracias, señor presidente del Congreso. Agradecemos mucho por habernos dado unos minutos. Vamos a tener posibilidad de seguir conversando seguramente y que le vaya muy bien. Muy amable. Muchísimas gracias. Ha sido la presidente del Congreso de la República, Miriam Tabasco, que ha conversado con nosotros sobre diferentes temas y, en fin, hay todavía ahí, por cierto, una agenda pendiente que ella ha, de alguna manera, delineado esta mañana. Bueno, ayer, como yo...